El hecho de ser uno inquieto, uno no se mueve por fregar, uno se mueve esturado. Si uno con el arte enseña a la gente así a no valorarlo, el arte tiende también a desaparecer. No más para poder operar un cerebro, un cerebro si no es con música clásica no se pede. No más para poder operar un cerebro si no es con música clásica no se mueve por fregar. Gracias. Gracias.